La voz de los protagonistas, en contextos. Ismael Sánchez Galindo, el recaudador de rentas de Gómez Palacio. Ismael, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, al contrario, gracias por invitarme y un saludo a tu gran auditorio. Y bueno, contigo abrimos una serie de entrevistas que tendremos a lo largo de los próximos días con funcionarios del gobierno de Durango para hacer un balance de este primer año del gobernador José Rosa Saizpuro Torres. ¿Cuál es el balance que tú realizas en el área que a ti corresponde? Vamos a hablar de avances y rezagos. ¿En qué se ha avanzado? ¿Qué es lo que falta por hacer en este primer año de gobierno? Pues mira, muy buena pregunta, porque mucha gente percibe al llegar ya a los centros de multipago otra tensión. En ese sentido, hemos trabajado bastante en este último semestre. A partir de mi llegada, hemos hecho cambios generales. De hecho, hemos, por así decirlo, tener que despedir gente por malas prácticas, incluso hasta llegar a tener que meter en cintura a algunos de los funcionarios que trabajaban ahí o empleados. Pero las cosas han salido bien, también así que hemos recaudado más que en años anteriores. Te puedo presumir que en el 2015 llevamos, más bien llevamos casi ya un 90% de lo recaudado del 2015 en este semestre y del 2016 llevamos un 75%. Y eso habla muy bien de este gobierno, sobre todo que la gente confía en el gobierno de la alternancia. A pesar, y muy a pesar, de que se regalaron las placas, que fue una buena decisión que tomó en su momento el licenciado Rosa Seispuro, por ver las condiciones económicas que atravesábamos. ¿Te acuerdas del gasolinazo? Recién el año comenzaba. Y creo que tomó una sabia decisión y aún así llevamos más recaudación que en años anteriores. Es decir, creo que la gente está dando su voto de confianza al gobierno que representa al licenciado Rosa Seispuro y ahí están las cuentas, transparencia y reducción de cuentas es lo que se está dando. Comentamos hace unos momentos que este programa de regalar las placas, de no cobrar por las placas le había generado al gobierno del estado una pérdida de 80 millones de pesos. Sin embargo, hubo algunos otros rubros en los que se pudo recuperar esos recursos. ¿Cómo fue? Bueno, mira, te puedo decir que simplemente teníamos dos casos que atender. Primero, regalar las placas y la competencia de Coahuila. Coahuila baja mucho el costo para recuperar contribuyentes y ahí era un tema delicado porque Coahuila no pedía tanta documentación y se olvidaban de las cuentas e hicieron algo atípico. El borrón y cuenta nueva. El borrón y cuenta nueva. Eso, digo, pues tendría en su momento de alguna manera pegarnos, pero no fue así. Te puedo decir que ahorita llevamos un 75% ya del universo del padrón que tenemos. Tenemos un universo de 150 mil unidades empadronadas en Gómez Palacio y hoy llevamos arriba de 100 mil unidades ya debidamente plaqueadas. A eso me refiero, que dejó de percibir casi 80 millones de pesos, en este caso por las placas, por regalar las placas, pero aún así llevamos más recaudación y la gente pues lo vio reflejado en sus bolsillos. Creo que eso es bueno y habla muy bien del gobierno que está. ¿De dónde provienen esos recursos? ¿De los recursos? ¿De los recursos? Sí, es decir, ¿ustedes recaudan a través de qué concepto? Sí, mira, aparte de la recaudación no solamente es los trámites de las placas o de hacer derechos vehiculares. También tenemos impuestos sobre nómina, impuestos sobre hospedaje, traslado de dominio, predial, créditos fiscales. Trabajamos en todos esos rubros y esos rubros los estamos abatiendo. Había un rezago histórico que ahorita pues llevamos un buen número ya de créditos recuperados con arreglos obviamente y invitamos a toda la gente a que se acerque. Incluso aquellos que todavía están pendientes de hacer su trámite y sus pagos estamos abiertos a hacer algún convenio especial para que puedan ellos ya salir de ese bache y que ya obtengan sus placas y puedan andar como debe ser. El impuesto predial y el impuesto de traslado de dominio que aquí en Coahuila se llama Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles son las dos fuentes principales de ingresos de un municipio. En el caso tuyo, recaudación de rentas del Estado lo cobra. ¿En cuánto tiempo eso se lo regresan al municipio? Definitivamente, sí. Incluso la gente de Gómez está muy dada a pagar su predial en el municipio. Es difícil recaudar por ese rubro en la recaudación. Pero sí recaudamos de algunos municipios que la gente tiene alguna propiedad en el municipio de Hidalgo o el municipio de Nazas. Por ahí cercanos a nosotros acuden, pero es muy poco eso. Ahora, esto es en cuanto a los avances y en cuanto a los rezagos. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad que tienen? Bueno, te puedo decir que ahorita tenemos ya por terminar el replaqueo del transporte público. Estamos, sí, estamos rezagados en ese rubro. Tenemos que trabajar más. Tenemos que, y estamos invitando a los amigos taxistas que vengan y se pongan al corriente de eso. De que hagan ese trámite y que, por supuesto, poderlos ayudar también con convenios para que así puedan adquirir sus nuevas placas. Muy bien. ¿Y cuáles son los retos para el próximo año, para el segundo año de gobierno? Para el segundo año de gobierno es muy interesante, sí, poder refrendar a todos aquellos vehículos que pudieron plaquear en este año y obviamente dar las facilidades que se dieron en este año, porque este año fue generoso, porque no se pagaron placas. Entonces, me imagino que el próximo año debe haber una estrategia igual para que no, puesto que no se les cobre las placas, nuevamente no va a haber replaqueo, simplemente un engomado, se estima que se va a hacer de esa manera tanto al servicio público como al servicio privado y creo que de ahí la gente va a notar, digo, la recuperación y la recaudación que hemos tenido en este año va a ser el reflejo que también se dé en obra pública para el próximo año. Este año hubo replaqueo. Sí. ¿Cuántos años es la vigencia de la placa? Seis años. Son seis años. Sí, efectivamente. Con el sexenio de José Rosa Saiz Puro. Así es, sí. Muy bien. ¿Algún mensaje que quieras dar a la comunidad de Gómez Palatina, la herdense de la Laguna de Durango, sobre todo en materia del cumplimiento de sus obligaciones fiscales con el Estado? ¿Cómo no? Estamos abiertos, las puertas están abiertas para cualquier propuesta o trámite que se tengan pendientes, sí, de alguna manera hacemos un descuento y por algún conducto buscamos la manera de que se llegue a un buen término, algún trámite pendiente que tengan. Muy bien, Ismael Sánchez. Los invitamos a todos. Perfecto, gracias Ismael Sánchez Galindo, recaudador de rentas de Gómez Palacio por tu presencia en Contextos. Gracias a ti y un saludo a tu gran auditorio.